Hola Marían, dando seguro Marían Y ahí va Riojo escalando Y va con la primera chapa Marían asegurando Un breve pantallazo Y Rioja va a ir hasta allá arriba Y Rioja agarra El barco Ahí va Bien Rioja, eh Marían dando seguro No me vea que concentración Faltan Deux chapas Para llegar arriba Vamos, dale Rioja No 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 No